Música Era un crudo invierno y las casuarinas temblaban en la penumbra Una lámpara 8.000, 7.800, 7.500 Rápido ofertando los patillos de dinero vendense Rápido que dice 7.500, 7.300 7.000 pesos, si no lo veo, me grita, me levanta la mano si no lo estoy viendo ¿Qué dice 6.800, 6.500? 6.000 pesos lleva a cámaras 6.000 y 6.000 6.200 y 4.000 4.000 6.400 y 6.000 6.400 a la izquierda 6.400 y 4.000 6.600 al fondo lleva a 6.600, 1 va 6.600, 2 va 6.600, va y va Ahí va nada 6.600 y 4.000 Muchas gracias Atención La potranca que quedó Rápido ¿Qué dice 6.000 pesos esta? Vamos rápido ¿Qué dice 6.000 pesos? 6.000 6.000 y 6.000 6.000 6.000 y 6.000 6.000 6.000 y 6.000 Preciosa la potranca Saina, la primera hermana de ella Por madre ganó la polla de fría Atención 6.000 pesos lleva a cámaras 6.000 pesos una va 6.000 pesos una 6.000 pesos una y va Nadie va nada 6.000 pesos fue y fue ¿Qué dice 5.800? ¿Qué dice 5.800? 5.500 5.500 5.500 6.000 6.000 4.000 ¡Ay! 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 8.000 8.000 y 7.000, 7.000 y 7.200 y 400, 400 vamos jefe 7.200 acá a la izquierda llevo los peros 7.200 y 200 7.200 pesos, una va 7.200 pesos, dos va 7.200 va y va, va y va nada 7.200 fue y fue gracias para el número 3 Ana Rayo, única hembra de Meduino, el mar de Sama Especia rápido que dice al rato sería de 5.500 y 5.400 4.600 y 800 800, cielo 5.600 acá a la izquierda va 5.600 y 6.600 5.600 y 800 5.800, una va 5.800 y 6.000 6.200, 200 2.700 y 4.000 4.000 y 6.000 6.600 7.000 y 7.200 ya 200 7.000 pesos lleva a caba 7.200 la izquierda va 7.200 7.200 7.200 va y va da y va nada sí señor muchas gracias 6.000 pesos una va 6.000 pesos una va 6.000 pesos una va 6.000 pesos una va 6.000 con fuerte aplauso 6.000 pesos 4.400 4.400 4.400 una va 4.400 va 4.400 va y va nadie va nada 3.000 5.000 si no lo veo 4.400 va y va que dice 4.000 pesos por el 7 rápido la madre de una hermana del Picasso ganador 2008 en Goya rápido que dice 4.000 pesos por el 7 que dice 4 vamos rápido 3.500 3.500 3.500 3.500 pesos una va 3.500 pesos dos va 3.500 pesos va y va 3.500 no son los mismos compañeros la emoción que quieren que le baje 3.500 una va 3.500 dos va 3.500 fue y fue vendido que dice 3.500 voy a arrancar porque lo va a quedar ahí 3.000 pesos lleva a cabar 3.000 pesos y 3.000 atención señor de la costa 3.000 pesos 3.000 3.000 pesos y 3.000 3.000 3.000 pesos y 3.000 3.000 pesos una va 3.000 pesos dos va 3.000 pesos y vamos los regalos de la luz 3.000 pesos una va 3.000 dos va 3.000 pesos va y va nadie más nada 6.000 pesos una va 6.000 pesos dos va 6.000 pesos va y va nadie más nada 6.000 pesos fue y fue Gracias para Gustavo Gómez 5.000 pesos para Santiago Lentero La Mata para que se amague tranquilo Un comprador de Lara, Curso Cuartal, Santiago Lentero El otro día, un fuerte aplauso para Gustavo La única dita es el parillo que vino a remate El parillo de su hermano le da problemas La misma que le hemos visto correr los clásicos en vida Un total de ahí 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 1, va 3.500, 2, va, 3.500 pesos Y se va mi soja, super 3.500, 1, va, 3.500, 2, va 3.500 pesos, no hay balada 3.500, va y va 3.500, fue 4.500, 4.500 pesos, 1, va 4.500, 2, va 4.500, 1, va 4.500, 2, va 4.500 Y 6.000 6.000 y 8.000 8.000 y 5.000 5.000 y 8.000 de izquierda, va 5.400, 1, va Y 6.000 y 8.000 8.000, te espero 6.000, 6.000, una más 6.000, 6.000, 2, va 6.000, fue y fue Vendido Me quedó 14 Hacker Gala Lo quedó el suyo Este no el suyo, mi amigo Ganato Pocicco 3.000 3.000 pesos Yo le voy a ganar 3.000 pesos y 3.000 3.000 3.000 Peso y 3.000 3.000 3.000 Peso y 3.000 3.000 3.000 Pesos Fue y fue Nadie va a ganar 3.000 Vendido Vamos que dice 5.000 pesos. La madre, hermana, la dinamita que salió lo mejor, llegó a del país, salió. La madre. Rápido, ¿qué dice? 5.000 pesos. Vamos rápido por el 6. 4.200 y 200 y 400 y 600. 600, 600. 600 y 800. ¿Cuánto 600 al fondo va? 4.601 va. 4.600 va. 4.800, te invito. Y 800, Pedro. 800 y 5.000. 4.800 acá adelante, digo acá. 4.800, uno va. 4.800, va. 4.800, ahí va. Ahí va nada. 4.800, pues, pues. Gracias, bendito, Pedro Luzatorre. Muchas gracias, Perito. Muchas gracias a todos. A Lessi y compañía. En nombre de Ladas. Muchas gracias. 81.000 pesos de promedio. Los 14 potillos. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Estamos con Carlito Bravo acá en el remate del Rincón de la Guadalajara entre Isleta. Contanos, Carlito, tu impresión sobre el remate. Bueno, creo... Buenas noches, Alejandro. Creo que la impresión fue muy buena. Este, rematamos los 14 potillos del Rincón de la Guadalajara y los Monteros con un promedio de 81.600 pesos. Un remate ágil, duró 28 minutos. Así que nosotros y el ARA estamos muy conformes. Sí, una nueva apuesta del ARA para distribuir los potillos por todo el país, ¿no? Sí, señor. Este, primera vez que venimos acá a Tres Isletas. Ahora creo que tenemos un remate, bueno, un remate grande de Curisú el día 25 de octubre. Después hay un remate de San Luis en la punta y un remate en el sur. Me parece que es una apuesta fuerte del ARA y, bueno, que se siga incrementando el parque caballo de la escuadra, ¿no? Exactamente, así es, Alejandro. Tenemos que acá, Andes Viena, Calel Chaco, ha comprado a toda la gente de la zona, 150 kilómetros de la ronda. Así que son 14 potillos que van a quedar acá, que el día de mañana correrán los clásicos de la zona. Bueno, agradecido, Carlito. Gracias.